Les quería contar mi experiencia con la tarjeta Santander Free, sin embargo esta tarjeta va a ser descontinuada lo cual me parece muy mal ya que era un producto excelente que ofrecía Santander a sus clientes como tarjeta de débito y también de crédito. Actualmente si buscas cómo tramitar la tarjeta Santander Free es probable que te dirija a la información sobre cómo tramitar la tarjeta de crédito, sin embargo antes existía también un producto de débito con el mismo nombre. Actualmente la tarjeta de débito que ellos están promocionando es la Santander Digital, la cual puedes solicitar desde la aplicación o desde internet y la cual te genera un costo pequeño por apertura, pero en realidad tiene casi los mismos beneficios y las mismas comisiones que la Santander Free o la cuenta Free de Santander. Esperemos probar este tipo de cuenta, pero por el momento les quiero contar mi experiencia con este banco, ya que me parece muy interesante comentárselas. Y digo mi experiencia con el banco porque como les repito, yo quería darles mi experiencia con la tarjeta de Santander Free, pero bueno, les daré mi experiencia con este banco por si ustedes quieren tramitar un producto que ellos ofrezcan. Cabe aclarar que me voy a centrar en este caso con las tarjetas de débito y no con las de crédito. En general me parece un buen banco Santander y les voy a explicar por qué. La atención que tienen en sus sucursales pues es regular, tampoco es la mejor, pero tienen una buena atención, aunque por lo regular en las sucursales en las que yo he ido, la atención es muy muy lenta. En cuanto a la aceptación, la tarjeta es excelente ya que funciona en cualquier comercio electrónico que yo he querido comprar, en Amazon pagando directamente con tarjeta, en Dotto, con Mercado Pago, con PayPal, etc. Etcétera, etc. Funciona sin ningún problema. Tienen aplicaciones para el teléfono muy buenas. La verdad es que no son las mejores, pero siempre funcionan o en mi caso siempre han funcionado sin ningún problema. También tienen una banca en línea muy interesante, pero tampoco es la mejor. Su diseño no me gusta tanto, pero tiene demasiadas opciones para realizar. Lo malo de este punto es que tienes que hacer muchos trámites a la hora de tramitar estos servicios. ¿Por qué? Porque tienes que ir a la sucursal a tramitarlos. Y como les digo, tramitar un servicio de estos en una sucursal suele ser un poco pesado, ya que tardan algún tiempo en tramitártelos. Así que ten paciencia, pero son muy buenos. Además tienen el token virtual, el cual también puedes ir a tramitar. Pero en esto del token virtual sí me parece un poco fastidioso ir a tramitarlo cada vez que elimines la aplicación. Ya que si eliminas la aplicación y la vuelves a instalar, ya no te va a funcionar tu token. Tienes que ir de nuevo a cancelarlo y ahí mismo te lo pueden volver a reactivar. Pero es un poco tedioso estar contratando y cancelando, etcétera, etcétera. En cuanto a los productos, como las tarjetas de débito que ofrecen, puedo comentarles que me encantan. Ya que comúnmente no te cobran comisión, pero tienes que realizar por lo menos una compra al mes. Eso mismo pasa también con algunas de sus tarjetas de crédito más básicas, como la tarjeta de crédito free. Y entre otras tarjetas de crédito, como también la tarjeta de universitarios. En general, como les comentaba al principio, Santander me parece un banco muy interesante. Y me parece un buen banco si tú estás buscando una tarjeta de débito que te la acepten en todos los lugares y puedas comprar en línea sin ninguna restricción. Además que te ofrezca una atención buena y también te ofrezca aplicaciones muy, muy buenas. Pero eso sí, si vas a ser un usuario de estas tarjetas, te recomiendo que seas un usuario activo de ellas. Ya que en muchos productos es necesario que realices por lo menos una compra al mes con estas tarjetas. Así que estas tarjetas yo creo que van dirigidas para las personas que deciden utilizar su tarjeta de débito con más frecuencia. Espero que me cuentes tu experiencia con Santander, ya que tú probablemente tienes otra opinión diferente a la mía. Y cuéntame cuál es tu banco favorito para realizar después algún video. Espero tramitar pronto la tarjeta de universitario de Santander y también tramitar una tarjeta de crédito de Santander, ya que son de las más sencillas en conseguir actualmente. Después te contaré mi experiencia sobre ella. Solamente ten paciencia ya que me tardaré un poco en hacer esos videos. Y bueno, espero tu comentario y nos vemos hasta la próxima.